Música Bueno, nos hemos acercado aquí al pasaje RIMAT por la convocatoria de un grupo de vecinos los cuales nosotros siempre agradecemos que haya la predisposición de ellos en poder convocarnos y así conocer la problemática in situ en el lugar. Si bien es cierto, tienen la queja por el tema de la recolección de residuos sólidos ya hemos llegado a un acuerdo que el carro de basura va a pasar por el pasaje a una determinada hora pedir a los vecinos que sean respetuosos de este horario sensibilizar a través de sus medios que es muy importante a que podamos respetar los horarios de recojo de basura no dejarlo a la hora que queremos porque lamentablemente hay perros callejeros que al no tener una alimentación o cuidado por parte de algún protector lamentablemente van a ir a esos residuos sólidos a buscar y a destruir ese volumen generando contaminación para los mismos vecinos, malestar para los vecinos y sobre todo va a distorsionar el tema del cuidado del ornato puesto que se va a ver plagado de residuos de basura domiciliaria en ese sentido hemos llegado a ese acuerdo, a otros acuerdos también internos para poder embellecer el tema de parques y jardines que corresponde a todo el pasaje y así trabajar de manera conjunta también con la población pedidos hay muchos en realidad pero también es muy loable poder darles a entender a la población que lo que respecta a nuestra área y a nuestras competencias en base a la gerencia de servicios municipales nosotros vamos a poder apoyar y sobre todo poder solucionar las otras inquietudes que tienen le hemos dado la recomendación que ingresen su documentación a las áreas pertinentes puesto que son ellas las que deberían in situ venir y también conocer la problemática de la población y buscar la solución o la alternativa más adecuada donde tanto la población y la municipalidad pueda ganar teniendo en cuenta los recursos que muchas veces son un tanto escasos en toda gestión pública y que en medio a estos pocos elementos debemos nosotros volcar a la población un buen servicio que sea eficiente y eficaz tenemos a bien nosotros como municipalidad poder conservar el tema de las áreas verdes si bien es cierto el personal que tenemos está enfocado a ciertas funciones pero muchas veces suceden cosas de manera imprevista el tema de la fuga de agua, el atorio de alcantarillado alguna ruptura de alcantarillado entonces frente a estas emergencias tenemos que buscar personal para poder dar una solución inmediata y tal vez dejar de lado ciertas actividades que luego posteriormente se retoman pedimos de manera encarecida a la población si es que les parece a bien poder apoyar a que se mantenga esas áreas conservadas que puedan apoyarnos de manera voluntaria regándolas yo creo que eso también va a ayudar a despejar a las personas y también a conectar un poco a la naturaleza y el compromiso que debemos tener todos con el medio ambiente y el otro Gracias por ver el video.